...un nuevo llamado La Mona, en una reconocida entidad de la capital. Todo empezó a las 10 de la noche del lunes, cuando el vigilante vio pasar por la cámara de seguridad a una mujer. Yo le dije que fuéramos a apagar las luces y él me dijo, no, pues en el piso sexto hay una señora. Y efectivamente yo volteé a mirar la cámara y la señora estaba allá. Su compañero obedeció y subió a preguntarle si se demoraba. Pero la sorpresa fue mayor cuando comprobaron que allí no había nadie. Le dije, váyase al sexto y desactiven la alarma porque la señora está allá. Yo la volví a ver, ¿qué le pasó? Mi compañero subió, la señora no estaba, él me dijo, por acá no hay nadie. Al no encontrar a la mujer, los vigilantes apagaron la luz y encendieron la alarma. Pero al otro día, cuando revisaron el video, vieron esta imagen. La mujer de pelo mono y camisa roja que no habían visto, estaba detrás de ellos en el video. Y en la grabación aparece ya, en el video aparece, que cuando nosotros estamos en el piso sexto, la señora aparece cerca a nosotros, pero nosotros en ningún momento la vimos esta noche.